El incendio más grande que se ha tenido registro en Castro. Esto fue un infierno en un momento, no habíamos que hacer. Fue una pesadilla para todos nosotros. Es algo terrible, pareciera que hubiera caído una bomba acá en la población. Los vecinos de Castro no lo podían creer. Es que la tarde de este jueves atrás quedaron esos tonos verdes y azules tan característicos de los paisajes en la isla de Chiloé. El cielo se vistió de gris y la vegetación de naranjo, producto de las llamas. Son 25 ya las casas consumidas por la acción de las llamas. Esto comenzó más o menos hace dos o tres horas en un incendio forestal. Un incendio que se inició en la interfaz entre la zona urbano-rural, justamente en Matorrales, en una quema supuestamente. Una quema no autorizada, que no está informada, no está autorizada. En esa situación nosotros no teníamos esta comuna bajo esta alerta roja. De modo de que, dada la circunstancia, movilizamos aviones, helicópteros, fundamentalmente provenientes desde Puerto Montt. Vamos a seguir realizando diligencias con la finalidad de determinar quién es el autor, o en el caso de que no diga el autor, determinar cuál es la causa del accidente. La población Camilo Enríquez y la Villa Los Presidentes fueron las más afectadas. Las llamas estaban fuera de control y los recursos se hacían insuficientes ante tamaña tragedia, que obligó incluso a bomberos a cruzar en transbordadores al lugar. Camino Aljibes, que tenían que venir desde el aeropuerto y no fueron autorizados. Eso yo mismo lo gestioné el día de ayer con la central para que puedan venir al lugar, ya que con esas máquinas hubiéramos evitado bastante propagación. Me atrevo a decir que no hubiéramos tenido la situación que tenemos en este momento. ¿Qué pasó? Y no se autorizó. A las 20 horas va más de un centenar de viviendas que están siendo perdidas producto de este mega incendio. Mega incendio donde el viento fue factor clave para que más de 140 viviendas resultaran completamente destruidas, dejando al menos unos 400 damnificados. Varios de ellos tuvieron que ser movilizados a albergues en la zona e incluso los ministros del Interior, Agricultura y Vivienda se trasladaron al lugar. Con este escenario se encontraron por la mañana. Acá estaba mi casa, que lo había empleado y ya estaba más grande. Llegaba hasta como por acá mi casa. Ocupaba casi todo mi patio. Mi mamá tiene casi 80 años. Ella, sus plantas, todo lo que tenía lindo, todo se fue en un rato, en dos minutos. Así que mucha, mucha tristeza, mucha pena. Hay que darle gracias a Dios que estamos vivos, estamos sanos y ahora a trabajar, a trabajar y volver a pararse. Todavía se puede hacer algo. En medio de los escombros asolaba una mezcla de desazón y resiliencia de los chilotes que perdieron todo en la peor tragedia que se tenga recuerdo en la zona. Una que llevó al gobierno a decretar estado de catástrofe para la comuna de Castro. Vamos a entregar también bonos de arriendo o bonos de acogida, según corresponda a las familias, que estén siendo catastradas con la ficha de emergencia. Se está desarrollando este trabajo en conjunto con el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Y teniendo la información y teniendo ese catastro, lo que podría ocurrir en cuestión de horas, máximo días, estamos en condiciones de ir en ayuda de las personas para entregar los subsidios que tiene el ministerio. El gobierno también comprometió la entrega de viviendas de emergencia y el reembolso de los gastos incurridos por bomberos en este siniestro. Uno que hoy regala una postal para el olvido en la isla, donde los chilotes deberán volver a levantarse. Desafío levantemoschile.org o desafío levantemoschile.cl, pueden entrar por esas dos formas a la página web. Y ahí está el botón para donar en la campaña, ese es el llamado que tenemos que hacerle a todos los chilenos, o sea, necesitamos mucho apoyo. Durante la tarde de este viernes, CONAF aún trabajaba en el lugar, a la espera de controlar el siniestro. Una tragedia de proporciones que dejó daños materiales para más de 140 familias, pero por suerte, ninguna vida que lamentar.